Pese a la crisis hídrica que atraviesa Arteaga, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, está retrasando la perforación de nuevos pozos en el Pueblo Mágico, informó el alcalde Ramiro Durán García. El presidente municipal explicó que se requieren nuevas perforaciones para garantizar el abasto del agua potable en la cabecera municipal. Recordó que con la ola de calor que se vivió en junio, la demanda de agua se disparó 50%. Quiero a la brevedad comenzar una nueva perforación para tener más volumen de agua, que es como vamos a remediar el problema. Si tenemos más volumen de agua no tendríamos este problema o lo tendríamos en menor medida. Dijo que se requiere al menos una perforación profunda, de la cual ya se integró el expediente y se envió a Conagua, pero hasta el momento no se ha autorizado. El acuse de recibido tiene fecha de octubre del 2022. La perforación de 500 metros de profundidad se tiene prevista al sur del municipio, en la sierra de Zapalíname, a espaldas de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se ha detectado que hay agua suficiente para la extracción de 50 litros por segundo. Durán García señaló que una vez que se concluya la perforación, se iniciará un proyecto de perforaciones de pozos exploratorios para identificar dónde más se puede extraer agua para atender el crecimiento del municipio. Terminando la primera perforación que estamos por comenzar, solamente estoy esperando el permiso de la Conagua, comenzaremos con un sistema de pozos exploratorios, con estudios geológicos donde nos indiquen dónde es factible poder tener mayor captación de agua. Para Telezócalo, Diana Martínez.